Me miras de frente y me dices ¿Por qué estoy tan raro? ¿Por qué intentas por mi indiferencia? ¿Por qué estoy así? Me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá No puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber ¿Por qué estoy extraño? Tú no eres culpable Lo siento, mujer Ay, la quiero y la amo Y nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi cuñera es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Ven por favor Entiende a este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerda Ese viejo quiere Y ya no puedo más Con esto, chiquitita Ser rosa Hoy no puedo seguirte engañando No puedo mentirte No te haré más daño Tienes que saber ¿Por qué estoy extraño? Tú no eres culpable Lo siento, mujer Ay, la quiero y la amo Hoy nunca la he olvidado Y por más que lo intento No lo puedo hacer Mi condena es por dentro Mi sombra, mis sueños El llanto que brota en un amanecer Esa mujer Persigue el momento en que mejor me va He tratado de huir Y aunque lejos estoy Alguien me recuerda Lo linda que está Ven por favor Entiende a este hombre Que muere por fe Dame un poco de tiempo Que yo romperé Lo que me recuerda Ese viejo quiere Eh, 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 eh... Hey, eh, eh... Gracias por ver el video